Bueno, recientemente el Ministerio Público anunciaba que había desmantelado una gran organización de tráfico de personas hacia Haití. Eran básicamente personas civiles y algunos militares de bajísimo rango, cosa que es increíble. Increíble, o sea, no es posible que sargentos, cabos, rasos estén haciendo lo que todo el mundo sabía, porque esa investigación tiene los elementos que ya eran conocidos, lo hemos dicho aquí. Por ejemplo, las casas de seguridad, las casas donde acogen migrantes en la zona fronteriza que vinculaban a militares, saber, por ejemplo, que ahí había el jefe de inteligencia en la zona de uno de los órganos militares del país. ¿Tú sabes lo que es eso? Estaba involucrado, porque te dicen, ah, no, el sargento gulano, no, el sargento gulano comanda la inteligencia militar en esa zona. Y de hecho, cuando uno lee, yo me puse, vi un pedacito que creo que se ha destacado poco, de que hay unas conversaciones que sugieren que algunas de estas personas buscaban autoridades del pueblo para que los ayudaran en determinados momentos. Es que tiene que haber algún tipo de unión entre autoridades de los pueblos, que se supone son las encargadas de gestionar, administrar lo que pasa en el pueblo con estos militares. No pueden actuar ellos por sí solos, como no pueden actuar tampoco por sí solos sargentos y militares de bajo rango. Sobre todo porque era una cosa conocida. Pues ahora, hay una cosa que aquí le han puesto nombre, que es como la vuelta, la vuelta por Guatemala, la vuelta por México, todo eso. Y el Ministerio Público está haciendo, Indira y Germán, ustedes ayer ya lo trataban y lo pautaban, está desmantelando una nueva red. Una ruta. En este caso, Edith y Germán se refieren también al tema del tráfico de personas. Lo único que hay un nuevo componente y es que esto incluye a personas, que hay un tráfico desde otros países. Por ejemplo, se suman los países de Haití, Panamá, Colombia, México, Trinidad y Tobago y Guatemala. El fin último, llegar a Estados Unidos, es decir, llevar a esas personas hacia Estados Unidos con documentos de viajes falsificados para traficar a esos migrantes por esas zonas. De acuerdo a lo que indica el Ministerio Público en esta operación, la ruta, recuerden que la operación más reciente de tráfico de migrantes se llamó, se llama la operación la frontera, esta se llama la ruta, por el mismo hecho de la ruta entre estos diferentes países. Y hubo en el fin de semana 12 allanamientos en La Vega, en Espaillat, en Sánchez Ramírez y Santiago, específicamente en esas provincias. Y no hubo en Baní. No, y Germán lo preguntaba ayer también, que bueno, Edith, que tú lo mencionas. Ayer Germán preguntaba esto, solamente de acuerdo a lo que indican las autoridades del Ministerio Público, están estas provincias, repito, La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago. Y hay varios detalles que llaman mucho la atención. Por ejemplo, se dice que los cobros, escuchen estos, eran de 15 mil dólares por cabeza. Es decir, que a cada una de esas personas que traficaban le cobraban 15 mil dólares. Entonces, uno se pregunta también en el perfil de personas que accedían a esta red, porque vemos que también algo que indica el Ministerio Público es que muchos de los que estaban vinculados aquí son personas que tenían hechos delictivos, entonces que optaban por unirse, irse con esta red para salir del país. Entonces, ahí se agrega un otro componente mucho más grave. No es el típico migrante, al menos de acuerdo a lo que indica el Ministerio Público, el migrante que quiere irse de manera irregular, que no tiene hechos delictivos, sino que aquí hablamos de gente que cometió crímenes y que utilizaba esta red para irse fuera del país. Sí, porque en este tipo de operaciones, alguien que esté tratando de eludir la justicia, lo mejor es irse indocumentado. Evidentemente, entonces se encuentra, pasaba con los que se iban a Puerto Rico, por ejemplo, en Yola, y dice, bueno, pues ahí va alguna gente que aprovecha. No es de descartar que gente que está ahí en algún compromiso o está siendo verificada por vinculación a algún tipo de crimen. Recientemente veía yo que un dominicano fue arrestado en Estados Unidos para ser repatriado por comisión de crímenes, eso lo vamos a ver. Ahora, hay mucha gente que se está yendo que simplemente son ciudadanos comunes. Exacto. Son ciudadanos comunes y que aquí se ha hecho como popular, de hecho los medios titulan, la vuelta es por México, la vuelta es, y como que se admite, como que ha pasado a ser parte de la cotidianidad una operación que todo el mundo sabe que hay traficantes, gente que se aprovecha. El costo indira, venden hasta la casa. Hay familias que se quedan con, que cogen la casa de la madre, la hipotecan, venden lo que tengan que vender para, venden el motor, la camioneta que tenían, cogen préstamos y consiguen, sí. 15 mil dólares nos parece mucho, algunos dirán, bueno, puedes tener un negocio, 15 mil dólares, sí, pero la gente paga, sí, incluso para irse en Yola a Puerto Rico. Paga porque piensa, cree, cree, y yo creo que este mensaje es fundamental a esa gente que cree eso, que en definitiva no tiene ninguna garantía. Lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con los ciudadanos que llegan migrantes en condiciones de irregularidad, es un desastre. Y usted tiene un primo en Nueva York y usted cree que, ah, me voy para la casa de mi primo porque es como aquí, que la casa tiene cuatro habitaciones. No, allí tienen espacios pequeños, viven con mucha dificultad, no tienen posibilidad, mucho sacrificio, y usted a la semana, usted está en una casa de niños y usted tiene problemas a la semana. Entonces, la gente se va de este modo. También ahora esta semana, por ejemplo, y cuando vi esta información, verificaba esta madrugada Indira, de una alerta que se está haciendo en México del abuso sexual a las mujeres migrantes que están en situación, se utiliza como un mecanismo. Entonces, muchas muchachas jóvenes que se van no saben a lo que se expone. Y no solamente en México, no solamente en México, también esas denuncias de abuso sexual a migrantes que se van de manera irregular, por igual en otros países, se habla de Colombia, de Panamá, de Guatemala, a lo largo de todo ese trayecto, están sometidas las personas a abusos de cualquier tipo, tanto extorsiones como abuso sexual, hombres y mujeres, no solamente exclusivo de las mujeres. Correcto. Yo creo que hay que tener mucho, muchísimo cuidado con satanizar a los que... A los migrantes. Por equi, ajá, por equi, oye, deciden irse del país. Lo que hay que revisar el modelo de sociedad que estamos construyendo. 50 años de crecimiento y muchos jóvenes, incluso profesionales, dicen, pero ¿para qué? ¿Qué yo busco aquí? ¿Eh? Cuando llegue a viejo, mírate a ti, pa, tú, tú, ¿qué? Ahora no tiene ni pensión. ¿Sin seguro de salud? Ni pensión. Mírate a ti, mamá, que tú eres médico, 35 años en el hospital y te quitaron el seguro médico. ¿Qué yo voy a hacer cuando llegue a viejo? Entonces, esa desesperanza, que dicen que es lo último, que se pierde a la esperanza, muchos dominicanos, jóvenes sobre todo, la están perdiendo y ve un futuro incierto y por eso deciden enfrentar el peligro que sea. Yo decía ayer en la reunión, cuando estábamos coordinando este programa, que qué pasó en Baní, atención, Ministerio Público, señores, donde hay una auténtica fábrica, no fábrica, no, como una máquina de... Tú hablabas de consulado, una máquina de... Óyeme, eso es terrible lo que está pasando en Baní, y todo el mundo lo sabe. Sí. Cada vez, yo hago así, cuando me llega un cable de la agencia Sociedad de Empresas o de la agencia EFE, o de cualquier medio que nos llegue a nosotros, a la redacción, a Edith, cuando nos llegue a nosotros, y tú ves migrantes en Ellos Cuatro en México, un accidente en México, ¿cómo que nosotros hacemos? Cruzamos los dedos y decimos, ojalá que no haya un dominicano, porque es casi seguro que haya un dominicano. Y ya en los últimos días, yo decía, ahí debe haber un banilejo. Y vamos a buscar los nombres bien cuando lo den, porque ahí debe haber algún banilejo. Entonces, atención, Ministerio Público, bien, que se enfrenten estas mafias, estas mafias que abusan de los migrantes, porque es gente buena, la mayoría es gente buena. Se cuela uno que otro narco, uno que otro deportado y tal, pero en general es gente que quiere ir a trabajar para ayudar a su familia aquí y para él mismo tener un futuro mejor. Señores, jóvenes, hay otra noticia, salió ayer, y es la preocupación de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Así es. Que yo no sé para qué sirve la ONU, ya francamente hablando. La ONU no pudo parar nada. Destrozaron a Libia y la ONU no hizo ni hostia, no hizo nada. Invadieron Afganistán, la guerra más larga, para dejar ese país destrozado y persiguiendo a no sé quién. La ONU no hizo nada. A contrapelo de la propia ONU, que en algún momento se pronunció Irak, igual. Y así ha pasado en diversos lugares del mundo. Ahora la ONU dice algo que es, que todos sabemos, en Haití hay un trasiego, hay un tráfico de armas de alto calibre, que evidentemente trae esa situación que hay. ¿Y a qué se debe? Bueno, yo creo que la clave está aquí, en este numerito, miren. Un fusil que en Estados Unidos se compra legalmente, sobre todo en Miami, que es donde hay una gran cantidad de haitianos residiendo legalmente, compra un fusil en 400 dólares. Y ese fusil en Haití puede costar, miren, armas de alto calibre, mirenlo ahí. Fusiles de armas de guerra, fusil automático, modernos incluso. Hay un AK-47, hay AR-15, ¿cómo se llama el otro? No sé, el 15, 115. Fusiles que utilizan las pandillas. Están mejor equipados que la propia policía. Ahora, ¿por qué traemos ese tema? Bueno, porque el informe dice, un informe bien detallado, que una parte de esas armas llega, todas llegan desde Estados Unidos, atención Estados Unidos que se preocupa tanto por su patio trasero, las armas llegan de Estados Unidos y una parte pasa por República Dominicana. O no nos olvidamos de la señora que era esposa de un funcionario de la frontera que tenía, ¿cuántas municiones? Un funcionario diplomático haitiano. ¿Qué tenía? ¿Cuántas armas? ¿20 mil eran? 22 mil, creo, municiones. 25 mil de municiones. Y que la llevaba en su vehículo, él es, o es, funcionario en la zona fronteriza, que eso es un detalle que no tenemos. Un detalle, exacto. De cómo, de qué pasó después, ¿no? Correcto. Que se dijo la información. Y en el vehículo en el que ella iba, que iba con otra señora, encontraron las municiones. Y le encontró un militar que había llegado a la zona el día, días antes. El día. Sí, porque hay como un acuerdo. Y miren, y no se va a acabar ese tráfico de armas por lo siguiente, por un motivo económico. 400 dólares en Miami se compra, venga, denme uno, y cuidado si lo piden, si la rebaja, si compra varios. Y lo puede vender entre, cuesta entre 400 y 500 dólares, no más de ellos. Y lo puede vender hasta en 10 mil dólares en Haití. Entonces, es un negocio redondo, Edith. Es un negociazo. Es como la droga. Un kilo de droga en la selva colombiana, ¿cuánto? 900 dólares, mil dólares. Y cuando viene a llegar a Estados Unidos, Europa, 35 mil dólares. Así, no hay que pagar ese negocio. Este es un comunicado que fue publicado por Naciones Unidas a propósito del tema de armas de Haití. Que no solamente estamos hablando del tráfico de armas, sino lo que significa en el complejo contexto que tiene Haití en este momento. Haití está en una guerra que el presidente de la república, Abinader, calificó como una guerra de baja intensidad. O sea, no es una guerra civil, una guerra de baja intensidad. Tienes grupos armados que están luchando entre ellos. Encuentras, políticos, empresarios, que han sido sancionados, por ejemplo, por Canadá y por Estados Unidos, que buscan sus propios grupos. Es decir, dicen, bueno, si aquí todo el mundo está armado, si todo el mundo, si las armas son lo que garantiza mi seguridad, hacen lo que hacemos aquí con la energía eléctrica, te compras una planta. Y en el caso de la seguridad en Haití, es una pequeña banda. Esa es la planta de seguridad. Bueno, nosotros necesitamos tener seguridad. Y así van creciendo, que en un momento determinado puede parecer que tiene fines legítimos. O sea, decir, bueno, yo voy a cuidar a los míos, voy a cuidar mi terreno, voy a cuidar mi vida. Y contrato a cinco jóvenes, le doy cinco armas, cinco fusiles. Pero eso está al margen de la ley. Todo el mundo sabe que ese tipo de procedimiento, al final, lo que termina es incitando a que se realicen actos criminales y de toda naturaleza. O sea, Haití tiene una condición compleja. En Haití, las violaciones de mujeres, los asesinatos, los secuestros, la falta de garantías para organizaciones internacionales. Aquí mismo han colaborado para sacar de Haití a funcionarios de otras delegaciones diplomáticas. Entonces, aquí no estamos hablando solamente de que Haití está recibiendo armas por gente que negocia armas. Es, ¿qué están haciendo los países y qué está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, que en el caso de Haití llegaron armas de embarques a Haití? O sea, alguien está alimentando. Yo la verdad es que cuando uno conversa con gente que conoce, por ejemplo, la situación de caos que vive Haití, le preguntas, ¿y qué quieren la banda? Porque debería tener un objeto. Las bandas quieren el poder, porque ya lo podrían tener. No es como el imperio del caos. Y eso, evidentemente, es una situación dura, de riesgo para todos, incluyendo, por supuesto, República Dominicana. Aquí dice, por ejemplo, en este informe que usan, que utilizan por tierra desde la vecina República Dominicana. Entonces, es un punto crucial de nosotros por la seguridad, no solo de Haití, sino por nuestra propia seguridad. Correcto, mire dice. ¿Quién es, por ejemplo, dónde compró a esa señora, esposa de sí diplomático? Aquí no fue, eso no fue aquí. Bueno, pero ¿de dónde lo sacó? ¿Quién se lo dejó pasar? ¿Por dónde pasó? Porque ella entró desde República Dominicana, porque no se va a Almerca Santo Domingo y tú dices, dame municiones, dame fusil. Dame 20 mil balas ahí. No, 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 eso pasó por algún lugar. Entonces, esa señora es un instrumento de un proceso de red. Entonces, es un desafío para la República Dominicana, pero aquí no se hacen armas. Aquí no se hacen armas. Los países que venden armas. En Haití, la verdad que es una situación de alto riesgo, triste. Mira, Edith, dice ese mismo informe que el 60%, por lo menos el 60% de la capital está controlado por pandillas. Hay que recordar, por eso es importante lo de la política, porque de la política depende todo. Un político, triste, de analfabeto político que dice, a mí no me gusta la política, yo no soy político. Usted lo que es un gran, mire, no le voy a decir porque a esta hora no se le dice pendejo a nadie, no se lo voy a decir, pero usted lo que está, está bien que no sea partidista, lo cual me parece bien ante lo que tenemos. Pero que usted diga que a usted no le interesa la política, mire, a usted debe interesar, de hecho nosotros vamos a hablar ahora con un político, un político de cuerpo y alma. Porque la política define todo, todo, el tema de la seguridad, el tema de los precios, el tema de migratorio, todo depende de la política. En Haití los políticos, se estartaló el ejército, la policía y demás, por presión de la propia ONU. Atención, no de la República Dominicana, de la ONU. ¿Y qué pasó? Hasta los presidentes, Juvenel Moïse, una de las denuncias que se hacía, y no, habla con periodistas haitianos de alto nivel, y nos dicen, no, es que el presidente tenía vínculos, no se sabe cómo, pero es como una relación amigable con esas bandas, que no son esas bandas que ustedes oyen ahora, que secuestran, lo tenía para que lo dejara actuar a él tranquilo en la zona, y entonces él iba a hacer su campaña tranquilamente, Juvenel Moïse. ¿Qué pasó? No solo él, otros, otros. Y llegó el momento que esa banda tenía tanto poder, pero yo no tengo que ser subalterno fulano. Hay entre 90 y 100 mil personas trabajando en seguridad privada en Haití. Así es, así es como anda ese país. Lamentablemente, lamentablemente, Edith. Entonces, ¿quiénes llevan las armas? Armas de guerra en algunos casos, ¿de qué países vienen? Esas son las preguntas que todavía quedan pendientes respecto a Haití. Nosotros vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de política, tal como decía Germán Marte. Tenemos al senador, quien además es el vocero en el Senado de la República por su partido, el de la liberación dominicana. Así que con Iván Lorenzo estaremos aquí tras la vuelta, y más adelante vamos a tener también al doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. No le cambien, vamos a la pausa. Tenemos esta conversación interesante desde que regresemos. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.